Ella no se va a ver en el espejo ahorita, se va a ver en el espejo pues después Vamos a ver como me pongo Nadie nos está, nadie está ayudando acá Dana, ni yo Ella tiene que ver, ella va a intentar ponerse lo más bonita que pueda Y fea No, la más bonita, ella sí queda fea Y ya depende de como quede, pues ya es como va a aparecer Ahí va una Acá está muy bonito Ahora solo le queda dos diademas, los lentes y los dos collares Vamos a ver Tienen que ponerse todos los accesorios Todos Con los collares es lo único que le voy a ayudar Ok, ahora mi turno con, ah no, todavía falta una diadema y luego los collares No Ya, no Así ya No Sí Sigamos Sigamos Acá está La diadema Ahora sí te tocó a Daniela Ahora sí los dos collares, a ver Vamos a casar a modelo, a ver ¿Cómo se los ponemos? Porque yo estoy grabando acá chicos Ay Es difícil grabar y ponerlo al mismo tiempo Ay Es comoda Sí va, te dije que incomodaba Como les dijeron se ha roto A ver A ver A ver A ver La de ella ahora En menos lo puse muy honradado Pero en ella sí va a tener enredación Porque el mío es lo más preciado que tengo Entonces no quiero que se enrede Ay no sé cómo ponerlo A ver que se lo ponga a ella A ver cómo sale A ver hasta ahorita más bonita está súper bonita en serio ya terminaste ¿ya? ok mírate hola chicos y chicas la puse muy fea a mi hermana que va a salir allá afuera en su jardín a ver como tracionan los señores allá afuera la puse más fea que nunca ven Daniela ven ven a los espetadores aquí vamos vamos déjalas por favor vamos vamos sácalate sácalate ya pasó una ya pasaron dos no tiene que pasar otra vez aquí estamos acá estamos ok si no sé eso ahí viene y viene una no quiero no quiero no quiero si tienes si tienes no quiero a mi pasaron dos ya no me han pasado uno no no tienes que pasar otros ¿dos? dije cuatro no 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 no